Oh, na, 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 na El cantante del gueto Zaga, zau Crochene, crochene Desde hace tiempo Que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panticito se le moja Y eso no es normal Después de la disco Nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Intentándome Como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Intentándome Como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo era pa' mí Bienvenida hermosa República Mexicana No hay fecha que no se llegue Ni plazo que no se cumpla con ustedes El enorme, el único, el maestro, el ícono El señor Ernesto Puños, puños, puños Para allá Así, Venecia Puños, puños Así Puños, puños Puños, puños Puños, puños Puños, puños Puños, puños Puños, puños ¿Cómo están? ¿Ya estamos completos? ¿Que estás... Customers Su Co ¿ 벌 Su Fr Pe Su Lena Sus